Juan Pablo Peralta, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, para FM Concierto y la Novedad, 92.7 en mi radio Tucumán. Quería consultarla sobre los datos que dio ayer el INDEC, de la canasta básica para la familia de tipo, casi 90.000 pesos, 40.000 pesos para aquel que podría estar llegando a la indigencia si no los gana. ¿Qué análisis hace el Presidente de la Nación? Se han tomado medidas, pero esto de que se come la cola el tema de la inflación, no permanentemente. ¿Habrá nuevas medidas porque los datos del bono que se anunciaron y otras medidas de ayuda se cortan a través del mecanismo inflacionario permanente? Nunca las medidas alcanzan y hasta que no logremos reducir considerablemente la inflación y aumentar considerablemente los salarios, obviamente ninguna medida va a alcanzar. Tengamos en cuenta que no solo tenemos el problema de la inflación que viene siendo estructural en la Argentina en los últimos años, que terminó el gobierno de Macri con una inflación altísima y que además terminó con una caída del salario altísima. Nosotros no solo tenemos que recuperar los salarios de lo que pierden ahora contra la inflación, sino también de lo que perdieron en la pandemia y de los 20 puntos que perdieron durante el gobierno del macrismo. De todas maneras, entendemos que el salario registrado está... Digo, no alcanza, nunca alcanza, pero el salario registrado está yendo a la par de la inflación y las paritarias que se han reabierto así lo muestran y los trabajadores están teniendo sus negociaciones y sus negociaciones colectivas y están logrando acompañar a la inflación. Las jubilaciones vienen acompañando a la inflación. El bono de 6.000 pesos de hace un mes atrás y el de 12.000 ahora hacen que eso continúe así. El problema central estaba dado claro en los trabajadores informales que no tienen ese tipo de negociaciones. Por eso este bono, que es muy importante porque alcanza a... Vamos a ir a un universo de más de 10 millones de personas, digamos, con lo cual es un universo muy grande que se está implementando, que se empiece a implementar mañana, con lo cual le pido a Juan Pablo que tengamos paciencia y no pidamos que viene después de un bono que se empiece a implementar mañana. Gracias, Juan Pablo. Luciana Gesto. Hola, Luciana.